Ya estoy con mis invitadas aquí en el estudio y si vieran lo que comentamos tras cámaras se reirían tanto como nosotros bellas por demás ya las van a ver en pantalla pero antes precisamente con el tema que tiene que ver con ellas. Yo creo que en las vacaciones navideñas muchas personas regresan a la rutina y aquellas que estaban acostumbradas a hacer actividades deportivas buscan de la tecnología alguna herramienta que les ayude a entrenar su cuerpo. Vamos a ver qué aplicaciones utilizan los venezolanos o parte de ellos o cuáles consideran que deberían existir. Esto fue una encuesta que se hizo hoy aquí en la ciudad capital. Veamos. Debería existir algo así como para usar para medir las calorías más que todo ese tipo de cosas. Sí, debería existir una aplicación que te ayude en tu rutina, tu rutina diaria que te recuerde tus ejercicios, tu calentamiento, cuánto tiempo llevas. Aparte que te mejore el rendimiento también. También alimenticia debería existir. Sí, uso uno que se llama bodybuilding que es para focalizar, es un entrenamiento focalizado en músculos para entrenar y eso. Runkeeper se llama. Te mide lo que es distancia, tiempo, frecuencia cardiovascular, calorías, que quemas. Allí ya lo están los venezolanos. Bueno, muy al día con la tecnología como siempre. Nuestro equipo de producción hizo estas encuestas. Van a ver cosas de este tipo más seguido para que también pulsemos la opinión de los venezolanos en materia tecnológica y hoy con el deporte. Tengo a mi lado izquierdo ya para presentarlas por fin a una gran triatleta venezolana Isabela Acosta Rubio y también está su hermana Andrea Acosta Rubio. Las dos son las creadoras de Pase.fit. Esa es prácticamente la página web, aplicación, todo lo que engloba la tecnología con el deporte y se está lanzando hoy. Así que los tenemos creo yo en primicia. Yo me equivoco. Claro que sí. Que bueno, bienvenida a Amma. Gracias por estar aquí. Además las dos de blanco están muy arregladas, muy en consonancia las dos. ¿Cómo les va? ¿Cómo les nació esto? Esta idea de, bueno, tú porque eres deportista de alguna manera, no te apagino, pero decir, vamos a crear esto que tenga que ver con la tecnología y también ayuda al venezolano y a quien quiera ingresar a ello. Bueno, para explicarte un poquito, Pase.fit básicamente es una plataforma digital deportiva que le permite a los usuarios acceder a todas las clases de todos los estudios que son parte de Pase.fit. Ok. Con un solo pago mensual te puedes registrar en la plataforma, pagas el tipo de membresía que quieres y puedes escoger cualquier tipo de clases que tú quieras hacer ese día, de acuerdo a la locación, a la hora, lo que sea que tú quieras hacer. Que tú quieras hacer hoy pilates, mañana yoga en Santa Fe. Lo que nosotros queremos ofrecerle al usuario es la inmediatez, que puedas accesar a las clases y puedas reservar en línea a través de tu computadora o tu celular. Y la versatilidad. Ok. Que puedas hacer distintos tipos de disciplina en cualquier lugar de Caracas, que básicamente Caracas se convierta en tu gimnasio. Qué bueno, o sea, ya al ver esto hay muchos lugares al aire libre en los que van a estar haciendo estas actividades y la gente simplemente se mete, hace su pago. Hay distintos planes, me imagino, trimestral. Tenemos dos tipos de membresías. Ok. La membresía ilimitada, que puedes ir a cualquier cantidad de clases al mes. Ah, bien. Y la membresía de cinco clases, que puedes ir nada más a cinco clases al mes. A cinco clases al mes. Con un solo pago mensual. Con un solo pago mensual, sí, porque para dejar eso claro, que de repente la gente se puede confundir un poco de la inscripción, cómo lo tienen que manejar, pero ya lo están explicando aquí. En el caso tuyo, cuando comenzaste esto y dijiste qué disciplina, me imagino fue entre las dos, porque las dos son hermanas y trabajan muchas, pero qué disciplinas determinaron para ponerlas dentro de este plan y cuáles se esperan de repente sean agregadas más adelante. Bueno, la verdad es que la gama de disciplinas es bien amplia. Pensamos, porque queremos que nuestros usuarios tengan todo tipo de edad, sexo y gustos, ¿no? Entonces, bueno, empezamos con yoga, pilates, crossfit, tenemos bootcamp, HIIT. Y después con el tiempo fuimos avanzando un poco, metimos la natación. Ah, bien, tener natación. Porque a mí me encanta y metimos correr, que es algo que además nosotros estamos creando. Entonces, nosotros para Cefita recomendamos ciertos planes de entrenamiento para correr. También metimos montañismo. Lo último que metimos fue fisioterapia, porque dijimos, bueno, le estamos metiendo a las personas un boom de ejercicio. Y bueno, lo más que necesitan también es un momento para decir, bueno, que necesito relajar mis músculos. Pero tenemos como 12 disciplinas. Bastantes, ¿eh? Bastantes. Debo decir, bueno, ya yo que quiero hacer natación ya voy a, de alguna vez, afiliarme a esto. ¿Cuántas personas trabajan con ustedes viendo que son 12 disciplinas que están en distintos lugares de Caracas? ¿Cómo armaron ese equipo? Y tú siendo deportista, tú también me imagino muy conectada con todo esto. Me imagino buscaron a gente bien calificada, gente responsable, gente que, por ejemplo, esto que dices de estamos bombardeando a la gente con ejercicio, pero también hay una disciplina para relajar los músculos y todo eso. ¿Cómo hicieron todo eso? ¿Cómo idearon todo ese equipo? Bueno, este, sabes que nosotros pensamos en verdad que la innovación es un proceso colaborativo. Ok. Este, no es simplemente un acto de genialidad. Ok. Y detrás de esta plataforma, que no es solamente deportiva y no es solamente tecnológica, también hay un grupo de personas que se encargan de mercadeo, que se encargan de programación, este, de planificación, contaduría. O sea, son un poquetón de cosas y un poquetón de personas que de verdad se acarerieron en este proyecto desde el día uno. Nosotros como proyecto interno somos solamente seis personas. Seis. Seis personas. Para un trabajón de este calibre. Trabajando durísimo. Pero tenemos compañías que nos están ayudando. Tenemos Capitolio que nos hace todo lo que es el arte, el diseño, este, programación, que es Arawato. O sea, es verdad que es un cúmulo de personas que han creído en esto desde el momento uno y que dijeron, bueno, mira, lo vamos a hacer con ustedes. Y bueno, somos pocos, pero dentro de todo creo que son personas que creen en el país. Qué bueno. Arroba tecnología guión bajo que ves la dirección, la cuenta de Twitter. Ya lo saben, pero se los recuerdo por no dejar para que les escriban a estas dos bellas mujeres que están aquí, que están haciendo mucho en materia deportiva y con tecnología en el país. Cualquier pregunta, cualquier duda que tengan sobre lo que se está haciendo con esta aplicación, con PassFit, ya pueden escribirles y ellas en el siguiente bloque les van a contestar a sus preguntas si tienen alguna o cualquier comentario que también quieran hacer a ellas. La aplicación está gratuita en todas las plataformas, en Android, iOS o las tienen en algunas primero y esperan extenderlas luego. Te la puedes descargar en tu Android y en tu iPhone de forma gratuita y la puedes encontrar en la web en www.passe.fit. Puedes navegar a través de la aplicación, solo necesitas completar tu perfil al 100% para poder navegar a través de la aplicación y para poder reservar las clases si tienes que escoger una membresía de tu preferencia y hacer el pago. Converso con Isabel Acosta Rubio y Andrea Acosta Rubio, ambas son las creadoras de PassFit, esta aplicación de deportes con tecnología y voy a leer algunos comentarios que han ido llegando a arroba tecnología-gb y ellas lo van a recibir seguramente de la mejor manera. Aquí le ponen club triatlón Guayana, arroba triatlón Guayana, dice saludos desde Guayana, felicitaciones por esta aplicación. Saludos a Isabela y a Andrea, allí tienen un comentario. También pregunta Aníbal Gómez aquí, arroba Aníbal 68, ¿la aplicación tiene niveles? Principiantes, experimentados, ¿qué pueden decir de eso? Bueno, nosotros dentro de la aplicación no tiene niveles, sin embargo nosotros damos la explicación de todo lo que tienes que llevar y de todo lo que incluye la clase, de qué trata, de manera de que todo el mundo lo pueda hacer. Ahí está, también aquí arroba de blanco-gb, me ha llegado la pregunta, no está aquí en la pantalla porque la tengo en la cuenta corporativa, en mi teléfono dice arroba jessy31, que recuerden brevemente el sistema de pago, porque tiene la duda me imagino. Sí, claro que sí, puedes ingresar en nuestra página web www.pase.fit, debes de llenar todo tu perfil por completo y debes escoger el tipo de membresía que quieres, es un solo pago al mes, dos membresías, la ilimitada y la de cinco clases, haces tu solo pago y ya tienes acceso a reservar cualquier clase de tu preferencia. Ahí está, en cuánto tiempo, esto es una pregunta un poco tal vez osada de mi parte, pero en cuánto tiempo de repente en los meses aspiran a agregar alguna otra disciplina por si alguien dice bueno, esas disciplinas que nombraron no las practico mucho, pero me gustaría hacer, qué sé yo, tenis y de repente no está incluida por ahora. Bueno, nosotros estamos abiertas a recomendaciones, estamos todo el tiempo queriendo innovar, compañía que no innova retrocede y bueno, siempre estamos abiertas a seguir creciendo y seguir aumentando las disciplinas. Bien, ahí está, antes de despedir porque ya son las seis, el tiempo va rápido, recuerden una vez más las redes sociales que ustedes las están viendo, además están súper cómodas con nosotros y eso me alegra, quisiera extender el programa mucho tiempo más, debo destacar, sé que mucha gente me daría la razón. ¿Por dónde las pueden ubicar en todo caso para que la gente pueda inscribirse en Plant Fit? No, puedes encontrar en Instagram y en Facebook en arroba pase.fit, en nuestra web es www.pase.fit. Así que tiene que venir gente aquí, sin nervios, relajada, hablando. Me tengo que ir, antes un comentario más, se pusieron por allí lo de, ah, mira, esto se los voy a dejar, yo les prometo que les contesto por ellas porque no tienen el Twitter, qué estrategias utilizarán para no solo suscribir nuevos usuarios, sino que se mantengan en el tiempo. Ya yo les voy a pedir la respuesta y les contesto y alguien colocó que también había presentado el Nokia en el CES. Nos vamos, hora de despedir, siguen con todo y pensen un poco más, cuídense mucho, nos vemos a las siete de la noche, pásenla bien.